Hoy su quinto, cuarto, septo día, si me puede ayudar por favor. Y antes de eso, antes de poder iniciar esta conversación, vamos a mostrarles a nuestros telespectadores y a usted, lo va a dejar a un costado al senador, por favor. Quiero mostrarle lo que sucedió hoy, un incidente con su colega, la senadora Virginia Velasco, y luego nos cuenta qué fue lo que pasó, por qué hubo ese incidente. Vamos a ver el video, por favor. Con papeles. Aprobá, aprobá. Con papeles. Hemos aprobado todo el aconsejador, ¿verdad? Venga, venga, hay que, hay que, todito hemos aprobado, no tenemos ni condición a nada. Podemos responder, no es solamente victimizarse, hay que responder al pueblo. Por mentiras nos respondieron. No, por eso, venga, vamos a responder al pueblo. ¿Qué pasó, senador? Allí hubo un intercambio de criterios entre usted y la senadora Virginia Velasco. Usted sigue en huelga, ha suspendido su huelga, y qué está pidiendo con esta extrema medida de presión. Buenas noches. Senador, si puede habilitar su micrófono, por favor. Está en silencio su micrófono, si fuera tan amable. Si lo puede habilitar su micrófono, ahora sí, gracias, muy amable. ¿Me escucha? Ahora sí, senador, ahora sí lo escucho. Adelante, por favor. Muchas gracias. Lamentablemente, algunos asambleístas están informando mal, quedando bien con el hermano presidente. No es así, lamentablemente. Yo, preocupado de mi querido departamento, el departamento de Potosí ha electo a todos los asambleístas del departamento de Potosí, prácticamente para dar una gestión para nuestro departamento. Ya estamos dos años y más, dos años y medio, llegamos, media gestión, pero lamentablemente a mi querido departamento no hemos llevado obras de gran envergadura, porque prácticamente Potosí necesita varias obras. En este caso, la planta refinadora de zinc, con su financiamiento que estamos pidiendo mediante TGN. Y de la misma manera, la aprobación de la ley de vaporíticos de litio, por supuesto, con la participación mayor de regalías para nuestro departamento. Y para eso es importante reunirnos con nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, pero se ha hecho oídos sordos. Yo lamento esta situación, ¿cuál será? Porque hemos comprometido gobernar con pueblo, trabajar con el pueblo, lamentablemente a las organizaciones del departamento de Potosí no le escucha. Por eso, esta medida hemos tomado nosotros, huelga de hambre, estamos en octava día, huelga de hambre. Pese que varios hermanos, senadores o diputados ya están mal, pero ¿qué vamos a hacer por nuestro departamento? Vamos a dar continuidad. Pese que, por ejemplo, para esta ley, 2014, en el mes, el 29 de diciembre de 2014, sale la ley para la construcción de la planta refinadora. Pero, lamentablemente, no hay tal situación, porque la ley 625 prioriza para los departamentos Potosí, Oruro, y como Potosí es productor, ensinge más 95%. Y por eso estamos pidiendo prioritario este proyecto para la industrialización de nuestros recursos naturales en la parte mineralógica. Por otro lado, estamos pidiendo las caminos, carreteras Doble Vía, Potosí-Sucre, y Doble Vía, la carretera Tincuy-Potosí-Cochabamba, en la cual el ministro de Obras Públicas miente a mi departamento. Primero va a confundir con ley 266, que es la transferencia de terreno del municipio de San Pedro de Macha al YPFD para la construcción de una estación de servicios. Y miente esa tal situación, pero, lamentablemente, no recuerda de que prácticamente un 7 de enero de 2022 declara inviabilidad jurídicamente del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, lamentablemente, está en esa comisión el hermano Félix Agpi, en la Comisión de Economía Plural, Industria e Industrialización. Posterior a aquello, el hermano Félix Agpi, manda el 13 de diciembre de 2022, del año pasado, la ley 015, nuevamente a la consulta al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Planificación y Ministerio de Obras Públicas. Lamentablemente, hasta este momento no han respondido a ese proyecto, a esa preinversión para la Doble Vía entre Potosí y Sucre. Entonces, está a manos del Ministerio y, lamentablemente, todavía nos culpan en su comisión del Hilarión está. Pero mi comisión, en esta gestión yo estoy en la Comisión de Planificación Política, Economía y Finanzas. No estoy en la Comisión de Economía Rural. Entonces, hay mucha diferencia que el señor ministro anda mintiendo a nuestro pueblo, a nuestro departamento, y ese no está bueno. Por eso, precisamente, los hermanos que están en carreteras para pedir una audiencia y quedar entre partes con el hermano presidente, porque prácticamente no solo son esos. En el tema minero, en el tema minero no tenemos áreas de trabajo para las cooperativas mineras. La planta Carachipampa en dos años y medio no funciona. ¿De dónde pagarán a los trabajadores? Hay deuda a los trabajadores. No funciona Malcocota. Malcocota no hay inversión. Malcocota, Amayapampa, no hay inversión. Entonces, no hay contrato. Hasta ahorita no pueden firmar. El Comibol para mí no está trabajando. Y peor, el Ministerio de Minería y Metalurgia. Por eso, precisamente, nosotros habíamos dicho de que de una sola voz por todo que haya una reactivación económica verdadera en el área minera. No solo en el área minera, también en algunas infraestructuras que se han comprometido, hospitales de segundo nivel, tanto en el municipio de Tupiza, Villazón, en el norte de Potosí, en el sudeste Uyuni, y equipamiento. Pero, lamentablemente, hasta hoy, en nuestra gestión, en nuestra gestión, no hemos llevado ningún proyecto todavía al departamento de Potosí. Mañana pasado terminamos la gestión. Mis bases me van a criticar. A vos te hemos llevado para hacer gestión, nos hemos llevado para calentar la silla o para levantar la mano. Y por eso, precisamente, esta medida hemos tomado. Lamentablemente, por ejemplo, anterior semana han aprobado, entre Potosí y Cochabamba, la ley, la Asamblea Departamental, la ley de Potosí, es 046. La ley de Cochabamba, de la Asamblea, es 1013 para el cadetero A5. Senador, si usted me permite, por favor, le voy a hacer una consulta, senador, si me permite. Y lo voy a invitar a que escuchemos. Senador, un minuto, por favor. Senador, el ministro de Obras Públicas, senador, si me permite, por favor, para hacerle una consulta y luego lo sigo escuchando. El ministro de Obras Públicas, don Edgar de Montaño, ha denunciado que funcionarios de la gobernación de Potosí, a la cabeza de Johnny Mamani, empresas privadas y con Sipo, dice, están detrás de las medidas de presión de ese departamento contra el presidente Luis Arce, están buscando un boicot y asegura, dijo, que de esa cartera de Estado se han atendido sus demandas. Lo invito a que escuchemos al ministro y luego, por favor, usted me da su punto de vista con relación a estas declaraciones. Vamos a escucharlo, Edgar Montaño. Porque todas las demandas que han tenido, incluso con Yapita, les hemos dado. Entonces, no hay alguna razón para que sigan bloqueando. Lo que aquí hay es efectivamente un boicot de parte de funcionarios de la gobernación de Potosí, como también de Concipo, que quieren llevar, obviamente, a una convulsión para, obviamente, ganar réditos particulares. Ahora ya se ha identificado también algunas empresas privadas que tienen contratos con alcaldías, que ellos son los que están en la carretera. Los vamos a identificar también, porque ¿qué persiguen? O están presionados por los alcaldes, no por todos, por algunos alcaldes habrá que decir, porque hay alcaldes también que más bien han desbloqueado, al saber esta información, han desbloqueado. Hay que decirlo aquello. Yo he dado nombre y apellido. Estoy indicando claramente que son funcionarios de la gobernación de Potosí y también de Concipo. Pero ahora he añadido también que hay algunas empresas privadas que tienen obras con algunos municipios que, obviamente, están en las carreteras. Y esos, con toda seguridad, van a ser identificados. Senador, ¿es cierto esto? Hay empresas privadas. El gobernador de Potosí está sustentando estos bloqueos contra la gestión del presidente Arce. Es más, el ministro dice, les hemos dado con yapita, dice, obras para Potosí. Lamento lo que transmite el señor ministro. Yo le digo a este ministro, para mí no es ministro, porque prácticamente está mintiendo a mi departamento. Dice, con más yapita, dice. Sería, pues, yapita, ejecución, doble vía, Potosí-Sucre. Ejecución, camino Tintui, con financiamiento, ejecutando. Y ya paría con el aeropuerto de Uyuni. Qué mentiroso. Por eso, no sabe cómo explicar. No sé, este ministro, cómo administra en el Ministerio de Obras Públicas. Con razón, las carreteras están tal como están. Que no metan funcionarios, que no metan a gobernación. Esto es un pedido potosinista. No tenemos ningún proyecto, hermano Junior. Desde que hemos entrado en un proyecto, carretera, una inversión en nuestro gobierno, no hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El litio, la planta procesadora de zinc, no existe su inversión. Entonces, la carretera ITU-60, no hay inversión. Seguramente, de hecho, nos vamos a prestar un préstamo del exterior nuevamente. Y vamos a aclarar, el pueblo lo juzgará. ¿Acaso dice? Ya ha mentido ese día. Están siete personas, quince personas bloqueando. Hoy día veremos ventillas reventando en ese bloqueo. Porque es una reivindicación departamental para el departamento de Potosí. Mira, en el tema de minería, igualito. Tarachipampa no funciona. Malcocota no funciona. Entonces, ese regado, los hermanos mineros de Andacaba, están totalmente abandonados de sus fuentes laborales. No hay garantías laborales. Comibol se ha hecho la pera. Porque ha dicho, vamos a firmar un contrato. Anteriormente ha dicho, vamos a revertir y vamos a nacionalizar. Estamos ya revirtiendo la resolución de reversión. Va a salir, lamentablemente, no hay hasta ahora. Entonces, se hacen la burla de los trabajadores. Yo prácticamente no tengo que decir más otra cosa. Prácticamente, el señor ministro, los dos ministros son mentirosos. Esos ministros siempre les van a hacer quedar mal al hermano presidente. Esa clase de ministros tenemos, inoperantes, ineficientes. A mí que me diga, mañana que venga a mi oficina, yo invito nuevamente para dar con documentos. En su oficina está la ley, lo que ha presentado la hermana Trinidad, la reinversión del camino doble vía Potosí-Sucre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está mintiendo este ministro. Más bien, debería renunciar. Por favor. Como no son las carreteras a nivel de los nueve departamentos, tienen problemas. Yo extraño mucho al señor ministro lo que se lava con mentiras. Lamentablemente, ninguna inversión, ningún proyecto al año final existe para Potosí. Debería trabajar como ministro con sus técnicos. Ahora, cuando nosotros entramos en huelga de hambre, recién va a visitar a Potosí históricamente. Nunca ha llegado. Llega recién, se reúne con los movimientos. Mejor dicho, da una conferencia de prensa, quiere dividir a mis organizaciones. El pueblo es sabio. Potosí sabe muy bien qué es lo que está haciendo en estas instancias. Por eso, precisamente, nuevamente repito al señor presidente, a mi hermano presidente. Juntos hemos comprometido a servir al pueblo y serviremos al pueblo porque este no es un movimiento político. Es una reivindicación potosinista para mi departamento porque nosotros hemos dado devisas, hemos dado regalías, décadas de la minería. No podemos estar postergados nuevamente. Cuando mañana yo pasado me voy a retornar, voy a cumplir mi gestión, me van a juzgar mis bases. ¿Por qué no has reclamado? Por eso en esta medida estamos, hermano Junior. Y vamos a estar ancuando, no importa ofrendar nuestras vidas, vamos a estar con esta continuidad de esta medida. Para si era nuestro presidente, ni en los gobiernos de facto ha sido así parece. Prácticamente parece un gobierno de neoliberal. No podemos estar así. Por eso yo nuevamente pido, el mejor camino es el diálogo. Nosotros hemos hecho esta medida para una reunión, para concertar, para dialogar, para planificar de los proyectos del departamento de Potosí. Eso es nuestro planteamiento de nosotros y vamos a dar la continuidad hasta conseguir nuestros proyectos del departamento de Potosí, Calacala, Bolívar, Sacaca, hasta Torotoro. Ahí faltan muchos proyectos, pero lamentablemente inviabilidad, inviabilidad, todo declaran y eso no está bueno. Además acusan desde Potosí, doble V asfaltado hasta Oruro. Ya está en la Asamblea, dice, nosotros hemos pedido con nota a la presidencia del Senado. No existe ningún proyecto. No estoy en la Comisión de Economía, Plural e Industria y Industrialización. Hoy por hoy estoy en la Comisión de Planificación, Política, Economía y Finanzas. Pero en mi comisión ningún proyecto no está durmiendo. Todo hemos despachado. Está en su tratamiento correspondiente porque tenemos que trabajar al servicio del pueblo boliviano. Muchas gracias. Muchas gracias al Senador Hilarion Mamani. Le agradecemos por atender nuestra invitación y por referirse a esto que está provocando esta huelga de hambre por parte del Senador por el Departamento de Potosí. Buenas noches. Gracias, Senador, por atender nuestra invitación. Muy amable. Muchas gracias nuevamente. Un saludo al pueblo boliviano. Muchas gracias. Pero ustedes, era un diálogo con el Senador Hilarion Mamani, Senador por el Departamento de Potosí, que cumple una huelga de hambre. Vamos a ir a escuchar ahora qué dice el Gobierno, qué dice el Vice Ministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Vilca, porque hoy el Gobierno ha enviado una nota de respuesta a los campesinos y a las organizaciones sociales que están...